Sí, estamos dando inicio hoy a una campaña de donación de sangre. Tenemos que tomar conciencia de que no estamos muy bien ubicados en Sudamérica. Estamos en el último lugar de donantes voluntarios. Esta cifra tiene que revertir. Tenemos que demostrar qué solidarios y qué hermanos somos los peruanos. Y gracias a Dios la gente está viniendo. Y el que no puede llegar el día de hoy hasta la una de la tarde puede acercarse a los hospitales de salud y hacer su donación voluntaria. Requiere para la demanda del país un aproximado de 300.000 unidades al año. Nosotros estamos recabando, de acuerdo a nuestras estadísticas, aproximadamente 200.000 unidades. Quiere decir que tenemos un déficit de 100.000 unidades. Hay personas en el país que no tienen acceso a la sangre y que probablemente pueden morir por ello. Por eso es que actualmente nuestro lema es todos podemos ser un héroe. Y una persona que done sangre puede salvar entre tres a cuatro vidas. Por eso es el esfuerzo que estamos continuamente realizando el Ministerio de Salud para poder realizar no solamente campañas, sino promocionar lo que es la donación voluntaria. De un donante puede salvarse entre tres a cuatro vidas. La persona acude a los bancos de sangre, a las campañas, portando su DNI, ser mayor de 18 años, de preferencia más de 50 kilos, porque si menos de 50 kilos podría haber cierto problema en la donación, por tanto no los consideramos, y que sean sanas, o sea, que no hayan tenido enfermedades como hepatitis o factores de riesgo para contagiar, por ejemplo, por el SIDA. Si tienen enfermedades crónicas, aquí se los va a evaluar. Hay determinadas enfermedades que no pueden donar las personas o que toman medicación. También algunos medicamentos están contraindicados para la donación, pero si la persona tiene el interés, acude a los centros, en este caso no solamente a las campañas, los bancos de sangre.